Tadadadadadadaday Oh 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 Eh 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 Tadadadadadadadaday Oh 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 Eh 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 Buenos días primavera Ha sido larga la espera Pero al fin nos llegaste a... Buenos días primavera, cómo alegras nuestras vidas Cuánto sol, cuánta alegría, cuánta dicha, cuánta esperanza Buenos días primavera, yo te esperaba también Y ahora se acabó la espera, porque ya estás aquí Buenos días primavera Bienvenida a la vida, el sol nos alumbra ahora con más fuerza Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Esta primavera Cuánta esperanza, buenos días primavera Yo te esperaba también y ahora se acabó la espera, porque ya estás aquí Buenos días primavera Bienvenida a la vida, el sol nos alumbra ahora con más fuerza Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Esta primavera Esta primavera Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Y yo tengo la ilusión de que llueve mucho esta primavera Primavera, bienvenida a la vida, el sol nos alumbra ahora con más fuerza y yo tengo la ilusión de que dure mucho esta primavera, esta primavera. Primavera, bienvenida a la vida, el sol nos alumbra ahora con más fuerza y yo tengo la ilusión de que dure mucho esta primavera.